La mezcla de sabores, colores y culturas cada vez es más notoria en Chile. Con la llegada de inmigrantes al país, ahora en los mercados podemos encontrar gran variedad de productos. Desde plátano verde y amarillo, yuca, mango, parchita y hasta harina de maíz precocida para hacer arepas. Quizás usted nunca los había escuchado, pero estos son algunos de los productos importados que tiene el señor Mauricio Carrasco en su local en el Mercado Municipal Presidente Ibañez de Puerto Montt. A empezar por allá tenemos el coco, lo consume mucho la gente, también lo está comprando mucho, lo tenemos a un precio económico también. Oye, además que el coco es un producto o un fruto que se da mucho en países tropicales. Correctísimo. Tenemos el mango también, ¿cierto? Que también, aquí el mango lo va a consumir con leche, jugo, así solo, como quieran, pueden hacer dulce, mermelada, varias cosas se pueden hacer con la fruta. Este es el noni, también es una fruta tropical. Es parecido a la guayaba, que también... Noni, ¿no? Claro. Vamos a probar, cortamos aquí para la muestra. Así es el noni dentro. Se consume todo eso que está verde en el interior, todo lo que se cierra adentro. Sí, no como la guayaba, pero la guayaba también es así. Parchita se conoce. La parchita también la es. ¿Quién me va a pagar esto? No sé. Así es la parchita o maracuyá como lo decimos acá en Chile. Como ustedes acaban de apreciar, la amplia gama de productos que ofrece este vendedor, que sin duda se ha puesto al día para satisfacer las necesidades de quienes buscan sus raíces y recuerdos a través de la comida. Haitianos, venezolanos, colombianos y peruanos son algunos de los inmigrantes que más visitan este puesto. Tenemos el plátano después, el verde que lo consumen mucho, los haitianos compran más el verde así. Y estos que están más amarillos, estos los consumen venezolanos y colombianos. Para hacerlos fritos, para hacerlos cocidos, los aceralones, diferentes formas. ¿Cuál es el precio que tiene en los platos? Ese está a 2.000 el kilo. Depende de cómo lo compre yo, que a veces llega un poco más barato, más caro, entonces el precio va a estar variando. Puede estar a 1.500 pesos también. Igual que en la fruta nacional, que el limón es más caro, ahora está más barato. Toda esta fruta es lo mismo. Tenemos que estar en la papa yuca, una papa peruana. También lo consumen mucho los venezolanos, los argentinos también. Los precios varían de acuerdo al producto. Por ejemplo, una harina de maíz precocida para hacer arepas tiene un costo de 2.750 aproximadamente. Mientras que un paquete de un kilo de harina de trigo para hacer pan solo vale 660 pesos. Lo que significa que efectivamente los costos de estos productos son un poco más altos. Pero hay quienes no dudan en gastar hasta 14.000 pesos en 5 kilos de harina de maíz precocida. Tenemos la harina arepa, tenemos la harina, todas son casi lo mismo, la arepa de la nieve. También estas son colombianas estas harinas. Pero lo consumen mucho también los venezolanos y nosotros también estamos aprendiendo a cocinar igual que ellos. Entonces la gente está comprando estos productos que son novedosos y lo están tratando de llegar a la cocina nacional. Como se dijo al principio, sin duda Chile cada vez abre paso a nuevos sabores y culturas. En otra oportunidad conoceremos la preparación de algunos de estos productos. Lo que sí es cierto que una de las principales preocupación al vivir en otro país es la comida. Pero gracias a estos locales cada vez es más sencillo encontrar estos y otros productos. Reportó para ustedes José Ramón Pavón. Gracias. Gracias. Gracias.